¡Ah, sí! ¡Uh! Vale, esto ha sido fácil de desbloquear, oye. Las estaciones pasan rápido. Pero vamos a colismear en verano. A los animales a meto les gustan los veranos. ¿Eso dijo? Vale, bien, gracias. ¿Por qué el gusano diría eso? Se está suicidando, básicamente. Pero vale. ¡Eh! La música ha cambiado. ¡Ah! Y estas hojas, como ya decía yo, se han... Se han abierto. ¡Uh! Otro gusano. ¿Cómo no había visto este antes? Bueno, igual que no he visto las hojas. Mira el panal. Iré cuando me transforme. Vamos a... Creo que esta vez voy a escalar primero. Muchas gracias por la bienvenida. Deja que te lo agradezca como es debido. Da un momento. Estúpidas hojas. ¿Por qué no habrán puesto que se puedan atravesar desde abajo? Joder, macho. Hierro forjado. Gracias. Vamos a ver. Vamos a subir. De mía. Deja de... Joder. Vale, gracias. Y podría utilizar un punto de vida más. ¿Y eso es un Ikan Bonkan? ¿O qué era eso? ¡Aaah! Podría venir luego como abeja, que me pilla jodidamente al lado, pero... No. ¡Uh! Joder. Vamos a ver. Plataformear. No se me da bien. Y esto es un plataformas. Tenemos futuro. No sé, o sea, podría... Tampoco es que sea mucha, pero podrían haber hecho que las... Que las hojas hubieran... Se hubieran podido atravesar. Hubiera sido un detalle. Han respawnado todos los putos pájaros. Nos hemos tirado a una estación estermiando pájaros y de repente han vuelto todos. Ahí hay abejas. Otro gusano que necesito. Ya no hay botas. O sea, que pasar por esta zona está descartado. No habrán puesto otro tema... No, no han puesto otro tema ahí. Perfecto. Llega por tu padre. Gracias. ¡Uh! Esto está más alto. Encima caminas lento. Claro que sí. Eh, pues... Me cago en el ros. No, no, no. No quería hacer eso. Corre, Banjo. Voy a transformar... No creo que pueda coger a los bichos como en abeja. Así que nada. Tendré que volver al plano original. Han alternado algunas cosas. Esto me va a dar... Uy, casi. Me transformaré en abeja en un momento. Creo que voy a coger antes... Voy a coger antes los insectos. Los gusanos. Porque algo me dice que en abeja no voy a poder coger a los gusanos. Que van a ser demasiado grandes o alguna polleza así. A ver, quiero el tótem y tú no lo vas a impedir. Vale, gracias. ¿Aquí hay alguna novedad? ¿Aquí había un pad de salto o alguna cosa? No, aquí había un este de vida. Vale, no. Ahora de repente hay toros. Toros veraniegos. Uh, y un agujero que acabo de ver que no había visto antes. El cual está jodidamente de adorno. O no puedo entrar o tengo que meterme en forma de abeja. Cinco eran los que quería, ¿verdad? Uh, qué bonita la vida. No, toro, no rambles. Me cago en tu... No estaba viendo. No estaba viendo que se estaba preparando para ramblar. Que voy a pasar por al lado tranquilamente. Mete huevos al agujero. Es posible. Tenía forma como de que se le pueden meter cosas. Vamos a ver. Vamos a ver, sí. Voy a intentarlo. Esa flor tiene algo debajo. Esa flor tiene un pad de vuelo debajo. Tengo que probar a ver si se les puede atacar. Hostia, y no puedo llegar ahí de ninguna de las maneras. Porque planeando desde aquí no voy a llegar. A ver, me inquietas muchísimo cuando sales. Salgo otra vez, por favor. Gracias. No creo que pueda llegar planeando, pero tengo que intentarlo. No, no llego. Tenía que haber sido en la otra estación. O O se me está ocurriendo que a lo mejor las plantas en otoño o en invierno, probablemente en invierno, seguramente sea en invierno, se van a morir. A lo mejor en otoño aún aguantan un poco, pero para invierno se habrán muerto todas. No, 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 no. Un momento. No, si eso es la entrada. Entonces, ¿por dónde me tiré la primera vez? Sí que tiene que haber otra forma de irse, lo que pasa es que me lo estoy inventando sobre la marcha. Seguro que por otro lado está más fácil, pero bueno. Hostia, tengo un toque de vida nada más por caerme al suelo 27 veces. Eso no es bueno. Lanzamos al agujero. Pero sí, a eso voy. Primero voy a recuperar mi vida. O tal vez no. A ver, ahora. ¿Qué hay ahí abajo? Pinchos, 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 pinchos. No, el río. Paso del río Mogollón. A ver, justo hay huevos alrededor. ¿Por qué no se me ha ocurrido? Porque no sirve para nada. Tal vez no sea en esta estación. ¿Qué quisquilloso es esto según dónde tiré los huevos? No, definitivamente no. Ya he gastado 10 o 12. Vale, los huevos no era. Aunque ponían huevos al lado. O sea, te dan a entender como que usualmente si te ponen cosas al lado... Es que hay algo, pero no. ¡Quieto, toro! Vamos a ver si podemos subir ya para arriba. ¡Quítate! ¡Desmonta! Bien, 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 bien. A ver, ¿me vas a sorprender? No, ya te maté. Plataformeo es para acá. Ahor, tenías que ponerlos en primavera. Pues es posible, pero en primavera no los vi. Ese es el problema. ¿Qué hay que no me di cuenta? Gracias, cámara. Este es el pad de salto y la abeja. Vamos a escalar primero hacia arriba. Luego me convierto en abeja. Porque así lo hago todo de una. A lo mejor tengo que abrir alguna puerta que luego pueda entrar en abeja y haya algo más. ¡Oh, Dios! Va a ser por aquí, ¿verdad? Y eso no tiene buena pinta. Voy a seguir la ruta normal. Y luego haré eso. Porque eso va a ser un fracaso y probablemente tenga que repetirlo 700 millones de veces. Hay un Incan Boncan nuevo. Me han recargado todas las cosas. Y hay un gusano ahí. Solo pedía 5, o sea que ponen más de 5. Pero bueno, se lo voy a dar. Y una duda existencial. No, a la planta le importan poco mis huevos. En todos los sentidos posibles. Perfecto. O sea, quiero comerme, pero lo que son los huevos les dan igual. En primavera sí. Que no lo tome. El gusano. No tenía que cogerlo porque luego voy a tener que darle más. Ups. Vale. No cogeré más. Me he perdido uno, pero bueno. Ya sabéis, hay varios segundos de Delay. Así que... No había forma de que lo escuchara a tiempo. Ya estaba cogiéndolo. Qué bien, plataformeo. ¿Cómo voy diciendo? Vamos a hacer lo de las hojas. Sí, parece una buena idea. Es por eso. Por lo que me he tirado. Hojas. Lo voy a hacer montar en Kazui. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Vale. Ahí está el por qué no. No. Esa hoja ha salido con una plataforma de salto directamente. ¿Cómo ha avanzado la ciencia? Me cago en la virgen. Uh. Dos panales. Nada más. Y he matado. Y he exterminado ya todos los... Esta es la forma en la que subo usualmente. Y en lugar de tirar a la derecha, si hubiera tirado a la izquierda, no hubiera dado 27 vueltas todas las veces antes. Que he dado la vuelta a todo el tronco. O sea, que he matado a todos los pájaros. O sea, que ya no hay forma de recuperar vida. De forma fácil. También están las cosas de recuperar vida, pero... Pero ya no hay enemigos que matar. ¿Qué uso para que no me recuperen vida más que otra cosa? A ver, a ver, a ver. Vale, bien. Inspiración divina. Esa cosa de ahí me interesa bastante. Y tú te vas a morir. Muchas gracias. Un toque de vida más. Bien. ¿Qué van? Tres. Y dos Jinjos. Lo cual es interesante. Y... A ver si me dirás un Jinjo o algo. Jinjo. Jinjo. No, Jinjo. Uy, Kanbonkan. Vale. No me quejaré. Uf, menos mal que puedes volar después de esto. Las hojas me odian. Es evidente. Yo no les he hecho nada, pero... Pero no se dejan escalar. Yo sé, es un mecanismo de defensa natural. Madre mía. Esto me está gustando poquito. Plataformear encima de las hojas. En otoño y en invierno no sé qué mierda se van a inventar para fastidiar. Vale, ahí hay otra hoja. No, no, usualmente no puedo tirarme en plancha después de caer a lo super loco. O sea que me he salvado de milagro. Ha sido un milagro, señores y señores. No me va a servir para conseguir eso más rápido, pero no voy a morir. Así que eso está bien. Qué bien, cójolo. No sé dónde están los panales. Vale. Otro... Un momento. ¡Hola! Jinjo, qué mierda se hace de aquí. Le ponen al amarillo... Uf, bien. Ponen al Jinjo amarillo dentro del panizo hasta los ojos para que no se le vean. Son un poco cabronías, eh. El gusano que está arriba no lo coja. Ya, 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 ya. Me he quedado con la copla. Y no vayas hacia la derecha. La derecha es mala. Bueno. Hay que repetir todo el plataformeo otra vez. Por las plataformas de salto que no nos llevamos bien. Y las hojas más plataformas de salto tampoco... No es buena idea. Cámara, ponte de lado. Madre mía, esto está derrapando. Tira para adelante, que sea lo que Dios quiera. Mañana. Un momento, ¿puedo volar? ¿Puedo sencillamente hacer así? Sí. No sé por qué no se me había ocurrido antes. Pad de salto. Vamos a llevarnos bien, ¿vale? Vale. A ver. Salto normalito de mierda. ¿Podemos llegar? Podemos llegar. Tú se está acercando a mí con ojos golosos. No quiero cogerte. Gracias. ¡Ajajá! Están construyendo la casa. Vamos. Dos cosas seguras hay en la vida. La muerte y la especulación inmobiliaria. Estaba claro que esto lo iban a construir. Aunque sea encima de un árbol. Esa vida... Hombre. Eso, sin embargo, me gusta más. Y voy a decir, esa vida, pues tampoco. A lo mejor voy a dejar la vida para coger una vida que tengo 6 o 7. Pero eso... Pues fíjate usted que sí. Lo ponen en el ángulo muerto del ojo. Fíjate que la cámara no llega ahí. ¡Eh! Hasta que no pones la cámara en primera persona, que nadie usa. Salvo en este juego. Porque te esconden muchas cosas de la vista. Bueno, a lo mejor cuando vuelves aquí sí que la ves y dices... Coño, mira qué regalo. Pero usualmente te la ponen fuera de cámara. ¿Para qué diga nada? No me voy a arriesgar a hacer ese salto. Es tontería. Y aquí me voy a caer sin remedio. Porque no sé exactamente... En la vertical donde está. ¿Lo veis? ¿Lo veis? Me han estafado. Au. Sí que puedo después de caer. A ver. Me gustaría mucho matarte, pero no puedo matarte. Así que me voy a joder y voy a contemplar el pad de vuelo lamentándome. Podría haber caído encima de la planta. Qué irónico. Es que yo estaba viendo que... El palo este donde podía aterrizar estaba en un ángulo un poco raro. No, a ver Banjo, no te flipes, anda. Hace dando vueltas hacia el pájaro. Y no estaba seguro en qué eje estaba el palo al que tenía que llegar. Ahí abajo hay un agujero. Ah, debajo del agua dice... Si te dice debajo del agua, tengo que ir transformado en abeja. Y me parece que se... No voy a hacer lo de... No hace falta que hagas lo de plataformeal. Puedo ir por aquí otra vez. Puedo ir por aquí que es mucho más fácil. Gracias, cámara. Aquí había un inkam bonkan que ya cogí. Y un gusano que no debería haber cogido que ya cogí. Oh, pájaros que me dan vida. A ver. Si lo hacemos bien, nos dan vida. Si no, no. Gracias. Estamos llenos. Perfecto. Uh, notas. Vale, bien. Hay que seguir todas las rutas todas las veces, de todas formas. Y aquí está el panel al que no podemos entrar. O tal vez... Sí. Interesante. Infiltración. Que no se den cuenta. Aquí no hay nadie. Soy un oso. Me gustaría una cámara en primera persona. No es tan. Esto tiene que ser una trampa de algún tipo. Tú, por si acaso, no te emociones, Banjo. Tranquilo. No pierdas el control. Ah, qué demonios. Tira. Oh, no. Se han dado cuenta. Se han dado cuenta. Se han dado cuenta. Se han dado cuenta. Ah, va hacia la pieza de... De... De Gruntilda. Picarle... Ah... Ah... Yo no quería mataros. Me habéis obligado vosotros. ¿Qué cojones? Soy demasiado vago. Venir. Gracias. 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 No se van a morir, ¿verdad? Sí se van a morir. Perfecto. No, nos estamos aburriendo de... Llévatela. Nos estábamos aburriendo de vigilarla, de todas formas. Y ni siquiera me he cansado. Eran bastantes. O sea, esto hubiera sido una pelea más o menos interesante y o épica, pero he conseguido estropearlo. Vale. Ah, por ahí, por ahí. Por ahí ya había que ir. Cierto. No coger al gusano. Gusano, no vengas hacia mí. He vuelto a la casa. Bien, 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 bien. Hemos vuelto al punto de partida. ¿Cómo puedo subir más? Ah, por ahí, claro. El puente misterioso este. Y ahí hay otro gusano. Y tengo que darle al pollo. Seguramente no pueda darle las cosas al pollo como abeja. Y tengo que visitar a la ardilla. Y tengo que coger esto también. Tengo que coger todas las cosas, básicamente. ¿Qué es? Oh, un momento. Ahí se tiene que poder entrar de alguna manera. No sé si plataformeando o cómo. Me puedo acercar aquí sin que las abejas me piquen. Vale. Joder, oye, el puente es demasiado inclinado. Eso me pasa por no ir en todo momento otra forma en Kazooie. O sea, que me lleve a lomos. Ahí abajo no hay nada que me interese. No me voy a tirar. Me está quedando una casa muy apañada. A ver. Y aquí viene en Camponcan. Vale, dejemos esto. Cuando necesito pegar hostias, sí que me tengo que destransformar. Antes no había agujeros ahí, ¿o sí? Creo que no. Vale, pollo. Por fin. Me vas a pedir otros cinco, ¿verdad? Y me voy a tener que comer una mierda, ¿no? Ah, delicioso. Uno a uno, ¿eh? Tú, tú tranquilo. Nadie tiene prisa. Un momento. El que tengo se me ha quedado todavía. Ah, ya estoy lleno. Necesito dormir más. Tírate como antes, por Dios. Pong. Que me encanta. Se tira así para adelante. Pong. Que parece que se hubiera muerto. Dios santo, me lo doy un pollaco. Esto va a ser un águila majestuosa. Y mira, 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 mira como abraza. Vale, vámonos. Oh, las plumas. ¿Cuántas plumas tenía? Vale, perfecto. Es que parece que le ha dado un pata a tú. Sí que se ha muerto, macho. Literal. Sigamos subiendo. Más arriba.